Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Android Edge. Como habéis visto hace unos pocos días la foto de perfil de Android Edge ha cambiado y lo que quería proponeros en este inicio de vídeo es que si hay alguno que quiera y pueda hacer por ejemplo una imagen de perfil para Android Edge que la podéis hacer sin ningún problema y en ese caso si está mejor que la que está la podría cambiar a cambio de alguna cosa que queráis como por ejemplo algo de promoción o cosas así en el canal. Dejaré más información abajo en la descripción de este vídeo y simplemente eso, que si queréis hacer una foto de perfil para Android Edge lo podéis hacer y eso sería todo. Vamos ahora ya con el vídeo de hoy que en este caso es la cuarta entrega del juego Trial Strain, en este caso es Trial Strain 4, que es gratuito en Google Google Play, vamos a abrir. Tengo que decir que he jugado muy poco lo justo para pasarme el tutorial y demás así que esto es publicidad, ya veréis que el ser gratuito incluye algo de publicidad. Aquí tenemos unos ajustes para cambiar el modo de conducción de inclinar el dispositivo con el acerómetro o en este caso botones que le estoy dando ahora para enseñarlo en el vídeo así como música audio y demás. Aquí para compartir en Facebook y registrarse, aquí la moto para mejoras que podremos comprar. Aquí otro apartado de personalización que podemos configurar el piloto, la ropa y demás que lleva aquí un duelo, en este caso es para participar en un duelo pero hace falta completar más carreras torneo igual, eso se irá viendo ya más adelante cuando se vaya completando el juego y lo vamos a dar aquí a jugar, que es lo importante. Aquí nos lo va a salir para personalizar la moto y el jugador y aquí tenemos las tres principales opciones junto con la cuarta que no he visto antes le vamos a dar a esta que las otras están bloqueadas de momento, como veis solo he pasado los dos primeros niveles y le damos al 3 y aquí lo interesante es que podemos correr gratis nosotros solos podemos desafiar a un amigo en registrarnos en Facebook, correr contra un amigo o correr en este caso pagando con el dinero del juego que tenemos aquí a la derecha que pagamos, esto es como tipo apuesta, si ganamos ganamos más dinero del que hemos gastado pero si perdemos, lógicamente perdemos el dinero como veis esto sería el juego y ya veis que tenemos los mismos controles de siempre a la izquierda tenemos el balanceo, a la derecha acelerador y freno y un botón de salto, como por ejemplo ahí para el jugador hacer que salta y ahí como veis me he caído es difícil jugar así con el dispositivo tan apartado y encima yo no suelo jugar con el modo de botones siempre uso el acelerómetro como veis aquí es lo de antes y otra vez vamos a ir un poco más despacio habéis visto que ahí hemos perdido dos segundos y luego hemos visto al jugador le seguíamos viendo eso significa, lógicamente que que muestra los dos segundos directamente en directo no es que nosotros nos quedamos solos y por ejemplo nos dos cuenta al final sino que también le veríamos y podríamos volver a cogerle a pesar de haber perdido esos dos segundos como veis hemos perdido aquí está el dinero aquí, 1200 para continuar la siguiente carrera la metríamos ahí y si queremos volver a este otro botón como este sigue el juego hay algunas mejoras sobre todo la de correr en duelos que son esos nuevos de esta versión así como también mejoras de la moto y demás que se ha ido mejorando sobre la versión anterior, la 3 y demás sobre todo estos modos de juego también el torneo y esto ha sido el vídeo si os ha gustado dadle a like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!